¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Estamos celebrando el Básico Design Meeting, una cita donde realmente se pone de valor el trabajo que llevamos realizando en Euskadi desde hace más de 20 años. El País Vasco ha sido uno de los países líderes en promover y poner una agenda de diseño y ecodiseño para consumos y producción más sostenible. El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta con 50 acciones para conseguir la neutralidad climática en nuestro continente. Vamos a ser el primer continente en el mundo que declara la neutralidad económica de aquí al año 2050. La idea del pacto evoca una solidaridad entre todos los actores económicos y una solidaridad intergeneracional para dejar a las generaciones vinideras un mundo y una sociedad más sostenible. Para nosotros la formación en ecodiseño, en economía circular de los jóvenes es fundamental. Nos va a permitir contar con personas formadas, personas pensando en circular y por lo tanto implementando estos principios desde el seno de las propias empresas. Transformar la forma en la cual vivimos, producimos y consumimos es la clave para abordar estos desafíos tan grandes desde el punto de vista ambiental en los cuales estamos viviendo. Ese es el camino y la economía circular es la principal estrategia que tenemos para contribuir al Pacto Verde Europeo desde la responsabilidad y desde la descarbonización que hace falta ante el cambio climático.